Acabamos recientemente de tener una conferencia vía telefónica con UCIS, donde nos dan un estado de los casos que están ahorita pendientes dentro de inmigración. Es trágico los números, pero es importante que ustedes sepan, para que sepan que los retrasos no tienen que ver con su caso en particular. No es negativo, no quiere decir que lo van a negar. Hay retrasos muy largos en UCIS. El primero, más de 10.000 casos diarios se están viendo para el ajuste de estatus. O sea que a nivel nacional están dando aproximadamente 10.000 citas para los que están haciendo ajuste de estatus e inmigrar dentro de Estados Unidos. Hay más de un millón de personas esperando cita para huellas dactilares en todo el país. Un millón quiere decir que la espera para que llegue su cita para las huellas, ya sea para permiso de trabajo, para la residencia, para la ciudadanía. Podría tardar meses por este rezago de un millón de casos. Los casos de negados de ciudadanía por errores están estancados. Quiere decir que si usted tuvo un caso de ciudadanía y le negaron la naturalización, debe contactar a su abogado porque los casos están estancados y la persona no sabe si es residente o va a ser ciudadano o si lo va a poder pelear. Y la única manera de pelear el caso es yendo a corte ante un juez de inmigración. Y eso es algo que quizás su abogado pueda movilizar para que usted determine si va a poder pelear su residencia o va a pelear su ciudadanía. Entonces, casos estancados de ciudadanía están en el limbo ahora. La meta es muy importante darles, en este caso, la oportunidad a personas que son residentes poder pelear y ganar la ciudadanía americana. Pero ahorita UCI está siendo cero con esos casos estancados. Así es que muy importante. Y muy pocas personas están pidiendo un perdón cuando no pueden pasar el examen de ciudadanía por deficiencias físicas o mentales, donde requieren lo que le llaman un waiver para que puedan pedir la ciudadanía sin el idioma inglés, sin la historia y sin el gobierno. Se pueden hacer, señores. Pero ¿saben ustedes que solo el 2% de personas que están solicitando la ciudadanía y tienen alguna deficiencia están pidiendo lo que le llaman waiver o perdón? O sea que hay muchas personas que podrían calificar para hacerse ciudadanos estadounidenses y no están pidiendo ese famoso perdón porque el médico no lo llena o tienen miedo a entregárselo al médico o los asistentes del médico no llenan correctamente los formularios del perdón. Así es que 2% de personas que son elegibles para poder pedir un perdón no lo están haciendo. Asesórense porque si tiene una deficiencia mental, física, de salud que le impide aprender el idioma inglés, historia y gobierno, usted podría pedir un perdón llamado waiver para la ciudadanía. Estos son los retrasos. Esperemos que pronto se pongan al corriente en UCI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!